... ...pues estamos contentísimos y estamos dispuestos ya a dar el primer premio esta mañana... ...que todavía no ha salido... ...43.221... ...y porque seguramente se ha vendido por la máquina... ...no es la consignación normal del sorteo de la Navidad... ...mucha felicidad, mucha felicidad... ...el Linares estamos necesitados de que caigan muchos premios.